Miami me lo confirma, entre esos rubros, el puerto rico me lo regaló, el puerto rico me lo regaló, el puerto rico Vámonos Dominan en cada un rato rico, y en la calle del budito rico, y en el caribe somos tu y yo Bueno, para que ustedes sepan, un aplauso para mi posteinho, ¿eh? ¡Un aplauso para mi posteillo! ¡Aplausos!